¿Qué tal queridas hermanas y hermanos? Buenas tardes, los invito a que empecemos esta tarde con una oración al Espíritu Santo nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesucristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo, eres el alma de mi alma te adoro humildemente ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan eterno de nuestro Padre Dios revelame tus deseos dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí dame a conocer lo que debo realizar dame a conocer lo que debo sufrir dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios amén la clase pasada estudiamos la revelación y la misión del Espíritu Santo vimos que el cuarto evangelio es neumatológico y que revela el dinamismo del Espíritu más que subrayar la acción del Espíritu Santo en Jesús San Juan presenta a Jesús revelando la existencia del Espíritu de Dios como persona divina diferente al Padre y de Jesús el Hijo y descubre su acción y operaciones en la comunidad de creyentes por lo que el Evangelio de Juan ofrece una rica teología del Espíritu Santo también vimos que en el Evangelio de San Juan encontramos 10 temas principales el primero que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo el segundo el Espíritu Santo autor del nuevo nacimiento el tercero el Espíritu manantial de agua brotante de vida eterna en el cuarto tema tenemos el Espíritu Santo principio del culto nuevo el quinto es el Espíritu Santo fuente de vida en el sexto tema el paráclito estará con ustedes para siempre en el siete el paráclito enseña y recuerda en el ocho el paráclito dará testimonio de Jesús en el nueve el Espíritu Santo mostrará al mundo su pecado en el diez el paráclito guiará a los discípulos en la verdad vimos que la primer mención en el Evangelio de Juan es el testimonio que dio Juan Bautista de Jesús quien es el ungido con el Espíritu Santo y por lo que Jesús podrá revelar las cosas de Dios y bautizar en Espíritu Santo vimos como primera parte que Jesús podrá hablar de las cosas de Dios de las realidades del cielo ya que enviado por el Padre y lleno en plenitud del Espíritu Jesús se irá manifestando en sus enseñanzas los secretos, las palabras de Dios entre las cuales está la revelación misma del Espíritu Santo que si bautizar en agua es purificar a una persona derramando agua sobre ella o sumergiéndola en el agua bautizar en el Espíritu Santo será también derramar o sumergir al creyente en el mismo Espíritu Santo el cual producirá en la persona una purificación profunda y una consagración espiritual que el anuncio hecho por los profetas de derramar el Espíritu Santo y de poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo se va a llevar a cabo con la donación del Espíritu Divino que para que Jesús pueda bautizar en Espíritu Santo es necesario primero que sea exaltado en la cruz y que regrese a su Padre una vez que Jesús haya sido glorificado de su cuerpo glorioso se derramará como una fuente inadotable el don del Espíritu sobre la humanidad entera Vimos también el tema 2 de los 10 que nos presenta San Juan en el que el evangelista desarrolla que el Espíritu Santo es el autor del nuevo nacimiento que el Evangelio de San Juan nos transmite la revelación de una de las obras más características que realiza el Espíritu Santo en el discípulo de Cristo el nuevo nacimiento para vivir como hijo de Dios y que el Espíritu Santo nos comunica por medio del sacramento del bautismo la vida divina, la vida eterna y la vida sobrenatural estudiamos el pasaje de Nicodemo miembro del Sanedrín y vimos que se trataba de un personaje importante en los círculos religiosos de Jerusalén que Nicodemo viene de noche pues su entendimiento está todavía en tinieblas respecto de Jesús de Nicodemo va a depender dejarse iluminar por Jesús que es la luz y si es así se establecerá en él la luz del día Nicodemo le llama a Jesús Rabí que significa maestro que Nicodemo le había preguntado qué hacer para entrar en el reino y Jesús manifiesta que en verdad, en verdad te digo para situarse en un nivel superior e invita de esa manera Nicodemo a escoger entre nacer de nuevo para participar del reino de Dios o ser excluido de él la respuesta de Jesús indica inlícitamente que se tratará de un engendramiento o nacimiento sobrenatural en la esfera de lo divino que el verbo que el verbo traducido por nacer puede tener también el sentido de ser engendrado y el adverbio de nuevo puede también significar de lo alto entonces el texto del evangelista puede traducirse como quien no naciere de nuevo o quien fuere engendrado de lo alto Nicodemo comprende la palabra de Jesús en el nivel biológico natural y sensible mientras que Jesús se movía en la esfera de lo espiritual esta incomprensión permite a Jesús desarrollar su pensamiento y nuevamente aparece el enfático en verdad, en verdad te digo y la necesidad absoluta subrayada por la expresión si alguno no nace la afirmación hacer de nuevo de lo alto es explicada ahora como ser engendrado o nacer de agua y espíritu los dos sustantivos carecen de artículo y dependen de una sola preposición vimos que en esa afirmación de Jesús de que toda persona entra en el mundo porque su Padre lo engendra y que de la misma manera para que una persona entre en el reino de Dios necesita nacer de Dios que la vida eterna le viene al hombre de Dios Padre a través de Jesucristo a quien le ha dado la vida y el poder de comunicarla vimos también que si la vida natural la tenemos por medio del soplo creador la vida eterna la tendremos por la fuerza y por el poder y por el poder del Espíritu Santo que gracias a la acción misteriosa del Espíritu Santo se nace de nuevo y se entra en el reino de Dios y se adquiere vida eterna que la acción vivificante del Espíritu Santo causa efecto mediante el agua bautismal que recibe la persona ya que como dice Jesús lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es Espíritu y que según nos situemos podemos estar en realidades humanas o en realidades divinas que estos dos niveles no se oponen sino que se armonizan y complementan la vida carnal y la vida espiritual por la que las personas somos hijos de Dios que ese nacimiento de lo alto aunque es misterioso también es real que el que nace del Espíritu y no sabemos cómo ya que es un misterio divino es como el viento al que no se le ve ni se sabe de dónde viene pero es una realidad y que la realidad de ese nuevo nacimiento se ve en sus efectos ya que ese nuevo nacimiento es una gracia es un don divino una gracia de Dios que requiere un cambio interior al impulso del Espíritu Santo muy bien bien pues ahora empecemos con el tema de esta tarde el tema 3 que nos presenta San Juan el Espíritu Santo manantial de agua brotante de vida eterna que lo encontramos en el capítulo 4 a partir de la parte segunda del versículo 6 al versículo 15 hay un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana que en una estructura perfecta y bien estudiada por el evangelista presenta dos cuadros tres interlocuciones para el tema del agua viva y cuatro interlocuciones para el tema de la adoración al Padre el evangelista Juan nos brinda en este diálogo una de sus páginas más llenas del irismo es decir de sentimientos emociones o sensaciones y que es un digno ropaje de las ideas sublimes que constituyen el mensaje del relato el tema del Espíritu santo como fuente de agua brotante de vida eterna lo encontramos en el versículo en la parte B del versículo 6 al 15 estaba sentado junto al pozo era alrededor de la hora sexta llega una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dice dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida le dice la mujer samaritana como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva le dice la mujer señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes esa agua viva es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados Jesús le respondió todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en el en fuente de agua que brota para vida eterna le dice la mujer señor dame desagua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla Jesús cansado de la caminata estaba sentado junto a la fuente era como la hora sexta estaba cansado por el largo viaje desde Jerusalén esta afirmación subraya el realismo de la naturaleza humana de Jesús se sentó así nada más Jesús estaba solo pues sus discípulos habían ido a comprar alimentos era como la hora sexta nos dice Juan esta nota es una indicación de tiempo habitual en San Juan pero además encierra un sentido más profundo el sol está en el cenit y luce en todo su esplendor esto significa espiritualmente que la plenitud de los tiempos mesiánicos ha llegado llega una mujer samaritana a sacar agua este encuentro junto a una fuente entre un viajero y las mujeres que llegan a sacar agua es un tema clásico de la literatura patriarcal así por ejemplo en Génesis 24 nos narra la palabra de Dios el encuentro entre Eliezer y Rebeca en el capítulo 29 de Génesis también el encuentro entre Jacob y Raquel y en el libro del éxodo capítulo 2 el encuentro entre Moisés y Séfora hay en la Biblia además una serie de historias poéticas sobre los manantiales que esta escena evangélica viene a coronar y tenemos el primer diálogo Jesús le dice dame de beber es conveniente que sepamos que en el Evangelio de Juan las revelaciones tienen como punto de partida hechos sencillos y naturales por ejemplo el no tienen vino de Caná da origen al anuncio del vino abundante de la nueva alianza donde compraremos pan para todos provoca la multiplicación de los panes que además es símbolo del pan eucarístico la amistad íntima de Jesús con Lázaro difunto lo impulsa a resucitarlo y a manifestarse como la resurrección y la vida la mujer samaritana le dice a Jesús como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana en sólo tres monosílabos se encierran dos consideraciones a nivel literario el punto tan sencillo de partida que culminará en una gran revelación a nivel humano el realismo de la encarnación y la necesidad humana y solidaria de recibir Jesús tiene sed la mujer se admira de que aquel hombre judío se atreva a dirigirle la palabra y a pedirle de beber tenemos que tomar en cuenta que el odio entre judíos y samaritanos era tradicional y la razón es que los samaritanos eran una raza mixta formada por los sobrevivientes del reino de Israel y los nuevos colonos traídos por los asirios además los samaritanos habían puesto trabas para dificultar la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén y ellos habían construido un templo sobre el monte Garicín la mujer samaritana ve en su interlocutor a un hombre judío pero diferente de los demás podemos pensar que ella accedió a darle agua para calmar la sed pero el evangelista lo pasa por alto porque es otra cosa la que le interesa al evangelista Jesús no responde directamente a las palabras de la mujer sino que se dirige a ella en un lenguaje enigmático situándose en un nivel superior si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de deber tú le pedirías y él te daría agua viva dos cosas escapan al conocimiento de la mujer cuál es el don de Dios y quién es su interlocutor aquí aparece el don de Dios como algo bien determinado así lo indica el artículo el don de Dios si la mujer conociera en qué consiste el don de Dios si supiera con quién está hablando ella sería la que pidiera y él le daría agua viva el don de Dios es agua viva el agua viva es agua de manantial agua de fuente opuesta opuesta la agua la escasez de manantiales en palestina hace que crezca el valor y la estimación del agua viva le dice le dice la mujer señor ni siquiera tienes con qué sacarla y el pozo es profundo de dónde pues tienes el agua viva acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y él mismo bebió de él y sus hijos y sus ganados este es un caso típico y un ejemplo perfecto del diálogo de San Juan en el que los personajes se mueven en diferentes planos Jesús habla en un nivel espiritual la mujer permanece en la perspectiva material si pusimos atención la mujer samaritana ha cambiado el título de judío por el reverente señor este título de señor será usado por la samaritana con más y más respeto la mujer ve que no tiene con qué sacar el agua y el pozo es profundo si le quiere dar agua viva de manantial ese manantial debe de ser de origen desconocido de ahí la reflexión de dónde tienes el agua viva el agua viva queda determinada ahora mediante el artículo el hay que notar el origen misterioso es un tema muy popular en el cuarto evangelio con una delicada ironía la mujer cuestiona a Jesús acaso tú eres más grande que nuestro padre jacob la mujer ni siquiera sospecha la posibilidad de que Jesús sea mayor que el gran patriarca esto esto provoca una respuesta más profunda de parte de Jesús en la tercera interlocución los versículos 13 al 15 Jesús le responde y le dice todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que le daré se convertirá en él en una fuente de agua brotante de vida eterna Jesús se mantiene en su nivel de altura y prosigue la revelación paso a paso si el agua que promete Jesús era misteriosa por su origen también lo es por su naturaleza el agua natural así sea de fuente apaga la sed por un tiempo en cambio el agua que promete Jesús dar en un futuro quitará la sed para siempre más aún se convertirá en quien la bebiere en una fuente brotante de vida eterna la palabra de Jesús recuerda pero superando con creces la afirmación de la sabiduría divina que dice los que me comen quedan aún con hambre de mí los que me beben sienten todavía sed quien beba del agua que Jesús dará no sentirá sed jamás hay una palabra del profeta Isaías que sirve de fondo a esta idea te guiará ya ve de continuo hartará en los sequedales tu alma dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan el texto griego dice fuente de agua brotante para vida eterna después de la proposición griega se esconde probablemente un lamed semita que es muy susceptible de la traducción de ejemplo y lo guardarán hasta el día 14 de este mes que nos narra el libro del éxodo le dice la mujer señor dame de esa agua para no tener sed ni venir acá a sacarla Jesús ha alcanzado uno de sus propósitos la mujer le pide finalmente de esa agua pero permanece la mujer en el nivel de las realidades materiales comprende que Jesús le ofrece un agua especial pero para apagar la sed natural no sospecha otros dones de diferente orden y calidad permanece ante el ofrecimiento del agua viva como Nicodemo ante la necesidad de un nuevo nacimiento quizá nos debamos preguntar qué realidad espiritual está simbolizada en el agua viva el agua viva se presenta como un agua misteriosa por varios motivos es el don de Dios procede de Jesús pues Él la dará sacia la sed para siempre se convierte en quien la bebe en fuente brotante de vida eterna en el antiguo testamento el agua de fuente es símbolo de la sabiduría y de la ley fuentes de vida así hace el que teme al Señor el que abraza la ley logra sabiduría como una madre le sale ella al encuentro le acoge como una esposa virgen le alimenta con pan de inteligencia el agua de la sabiduría le da a beber todo esto es el libro de la alianza del Dios altísimo la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob la que inunda de sabiduría como el pisón como el tigris en días de frutos nuevos conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo Israel no conoce ni pueblo no disierne oh todos los sedientos id por agua y los que no tenéis plata venid comprar y comer sin plata y sin pagar vino y leche de la vida que Dios dará en los tiempos mesiánicos doble mal ha hecho mi pueblo a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen esperanza de Israel ya ve todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos por haber abandonado el manantial de aguas vivas ya ves me llevó a la entrada de la casa y he aquí que debajo del umbral de la casa salía agua en dirección a oriente porque la fachada de la casa miraba hacia oriente el agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios partiendo de estas bases algunos autores concluyen que Jesús tenía en vista el don de la vida nueva que el verbo encarnado venía a traer al mundo solo que es considerada bajo este aspecto nuevo una donación de Dios que solo se hace nuestra por un acto de liberalidad divina el padre Legrange deduce en términos más escolásticos es decir en la integración de la razón y la fe aunque otorgándole preponderacia a la fe este don de Dios es claramente lo que la iglesia llama la gracia santificante que en primera de Juan en el capítulo 3 versículo 9 designa mediante otra metáfora como la semilla de Dios que permanece en aquel que ha nacido de Dios semilla que es ya la vida eterna segundo según el pensamiento de este cuarto evangelio la realidad simbolizada en el agua viva es el Espíritu Santo hasta aquí el tema fundamental del evangelio ha sido la instauración de los tiempos mesiánicos y el Espíritu Santo ha tenido un papel primordial además ese Espíritu siempre ha sido presentado en unión con el agua elemento cargado de simbolismo Jesús es bautizado con agua y el Espíritu reposa sobre él Jesús viene a purificar comunicando Espíritu Santo el nuevo nacimiento es con agua que simboliza el Espíritu operador de este misterio un texto clave que identifica el agua con el Espíritu es si alguno tiene sed que venga a mí y beba el que cree en mí como dijo la Escritura de su vientre correrán ríos de agua viva esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que habían creído en él porque todavía no había Espíritu pues Jesús aún no había sido glorificado según este texto el agua viva es el Espíritu ir a Jesús es creer en Jesús de la glorificación de Jesús depende la donación del Espíritu de Jesús brota el Espíritu Santo y es dado al creyente a quien el Espíritu comunica vida divina en abundancia de manera que en el corazón del creyente se forma una fuente brotante de vida eterna es pues el Espíritu Santo que dado por Jesús glorificado nos comunica la vida eterna esta interpretación se puede confirmar por textos del Antiguo Testamento que presentan al Mesías como el dador del Espíritu de Dios o por otros textos que tratan de la efusión del Espíritu en los tiempos mesiánicos Pedro les contestó convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Pedro le contestó vaya tu dinero a la perdición y tú con él pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles por tanto si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro y a pesar de todo cayeron se renueven otra vez mediante la penitencia pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia el Espíritu y la novia dicen ven y el que oiga diga ven y el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratis agua de vida podemos encontrar también una proyección bautismal ya que la escena del agua viva símbolo del Espíritu nos recuerda el sacramento del bautismo por lo que no sería difícil que el diálogo encerrara también aunque en un plano secundario un motivo bautismal sobre todo después de la entrevista de Jesús con Nicodemo en el siguiente tema que nos presenta San Juan que es el 4 el Espíritu Santo fuente del culto nuevo en el capítulo 4 del versículo 16 al 26 se desarrolla este tema veamos veamos ahora la segunda parte del diálogo entre la Samaritana y Jesús que tiene como tema la adoración al Padre al impulso del Espíritu Santo Él le dice vete llama a tu marido y vuelve acá respondió la mujer no tengo marido Jesús le dice bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo en eso has dicho la verdad le dice la mujer señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dice créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad le dice la mujer sé que va a venir el Mesías el llamado Cristo cuando venga no los explicará todo Jesús le dice yo soy el que te está hablando en esta cuarta interlocución que está en los versículos 16 y 17 Jesús le dice anda llama tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido el diálogo cambia bruscamente de dirección Jesús entra directamente en la vida íntima de la mujer la intervención de Jesús tiene por objeto no tanto el sembrar un sentimiento de arrepentimiento por la historia de su vida sino manifestarle que el hombre con quien ella habla tiene un privilegio especial penetra sobrenaturalmente los corazones privilegio concedido por Yahvé a los antiguos profetas le dicen a Tanael ¿de qué me conoces? le respondió Jesús antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres pues él conocía lo que hay en el hombre pero hay entre vosotros algunos que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar Jesús le respondió no os he elegido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo entonces Jesús les dijo abiertamente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis pero vayamos donde él quedarás tu vida por mí en verdad en verdad te digo no contará el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces en la siguiente interlocución versículos 18 al 20 le dice Jesús bien dijiste no tengo marido porque cinco maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido esto has dicho verdadero es que según la ley de Moisés no estaba prohibido a una mujer casarse cinco veces pero los doctores judíos enseñaban que una mujer no podía casarse sino dos o a lo mucho tres veces ella llevaba ya cinco y ahora vivía con un hombre pero no en un matrimonio legal algunos exegetas han visto un símbolo en los cinco maridos serían los dioses de los cinco pueblos extraños que fueron llevados a Samaria después de la caída del reino de Moisés las las gentes de Babilonia hicieron un Sukkot Benot las gentes de Kutá hicieron un Nergal las gentes de Hamar hicieron un Azimat los habitas hicieron un Nihaz y un Tastag y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adranmelec y Ananmelet dioses de los sefarvitas veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos tomados de entre ellos que oficiaban por ellos en los templos de los altos de modo que aquellas gentes reverenciaban a Yahvé pero servían a sus ídolos sus hijos y los hijos de sus hijos continúan haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy y el hombre con el que vive actualmente y que no es su marido sería la falsa concepción que los samaritanos tenían del dios verdadero si fuera así la vida privada de la mujer correspondería a la historia de su pueblo pero en realidad los pueblos si fueron cinco pero sus dioses eran siete la mujer se da cuenta de que está ante un hombre dotado de un conocimiento sobrenatural y asombrada le dice la mujer señor veo que eres un profeta nuestros padres en este monte adoraron y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es preciso adorar la samaritana había visto en jesús primero a un simple judío después le dio varias veces el título de señor ahora lo llama profeta los samaritanos no aceptaban los libros de los profetas ni los escritos su concepto de profeta debía de corresponder a un profeta como Moisés puesto que la mujer está ante un profeta amable condescendiente y además con un conocimiento extraordinario que mejor que pedirle luz sobre el problema crucial que tiene enemistados a los judíos y a los samaritanos donde hay que adorar a Dios sobre el Garicín o en Jerusalén el templo en Garicín era rival del templo de Jerusalén y para los samaritanos en el monte Garicín se localizaban numerosos acontecimientos bíblicos por ejemplo el encuentro de Abraham con el Quisedec el sacrificio de Isaac el altar erigido por Jacob el primer sacrificio de Josué la montaña de las bendiciones en la siguiente interlocución en los versículos del 21 al 24 dice le Jesús Jesús le dice créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora ya estamos en ella en que los adoradores verdaderos adoran al Padre en Espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es Espíritu y los que adoran deben adorar en Espíritu y en verdad ahora el diálogo se convierte en un pequeño discurso estos versículos en un tono solemne y majestuoso son visión el tema es la verdadera adoración al Padre créeme mujer Jesús va a decir algo trascendente que supera los límites de la razón de la mujer samaritana y por eso le exige un acto de fe que supone una entrega absoluta llega una hora esto es está llegando un momento establecido por Dios en que la adoración trascenderá lugares y razas tanto Jerusalén como el Garicín pertenecen a las realidades de abajo a las cosas de la tierra ahora es la hora escatológica de los tiempos mesiánicos que da inicio a la nueva era de Dios Jesús Jesús no rechaza a Moisés ni a los profetas ni a los judíos sino que anuncia la venida de una era nueva a quien se va a adorar es a Dios pero ahora llamado padre tenemos que darnos cuenta que es la primera vez que en el cuarto evangelio en el evangelio de san juan se da este título a Dios en su relación con los hombres padre para la expresión de Jesús de vosotros adoráis lo que no sabéis tenemos que tomar en cuenta que los maritanos además de tener un culto que estaba corrompido como ya lo hemos mencionado sólo aceptan el pentateuco se habían de esta manera cerrado al progreso de la revelación de Dios perdiendo también el sentido de los designios de Dios además por las herejías de Simón Mago de Menandro y de Dositeo los samaritanos admitieron más fácilmente que los judíos errores graves sobre la naturaleza de Dios pensando que su naturaleza era corpórea y por eso Jesús le dice nosotros adoramos lo que sabemos ya que los judíos entre los que se coloca el mismo Jesús poseen la revelación verdadera Jerusalén es la que posee el conocimiento del Dios único y verdadero y además es la depositaria de las promesas mesiánicas y dice Jesús la salvación viene de los judíos es una palabra elogiosa que se ha escrito sobre los privilegios de Israel el término salvación sirve para traducir el vocablo griego triba y el hebreo yeshua un juego de palabras imprime mayor vigor a la idea y descubre una plenitud de sentido yeshua es salvación y yeshua Jesús entonces la frase podría decirse así la salvación perfecta que es Jesús ha brotado por beneplácito eterno de Dios del pueblo judío aprovechemos aquí para hacer estas observaciones en el evangelio de san juan la palabra salvación aparece sólo una vez igual salvador salvar aparece seis veces y en el evangelio de san juan significa la liberación de una enfermedad corporal el rescate de una muerte física pero sobre todo significa una liberación espiritual el tránsito de la muerte a la vida concebida como presente o futura obtenida por el poder vivificante de Jesús y aplicada a la persona mediante un acto de fe en el versículo 23 continúa la idea del versículo 21 el verbo llega o está a punto de llegar es en un futuro presente escatológico y es robustecido con el adverbio temporal y ahora es este es ya el momento cuando los verdaderos adoradores el adjetivo verdadero encierra un matiz propio de autenticidad de ser verdaderamente tal pues bien el padre solo podrá ser verdaderamente adorado si sus adoradores lo hacen en espíritu y verdad tomemos en cuenta que estos dos últimos cantivos carecen de artículo y dependen de una sola preposición y aquí y aquí surge una pregunta en espíritu con minúscula espíritu o en espíritu con mayúscula espíritu adorar en espíritu sería tratarse de un culto interior que se opone a una religión puramente exterior de ritos y ceremonias establecidas pero sin alma y sin espíritu esta interpretación podría ser exacta y era ya el pensamiento de los antiguos profetas pero en el cuarto evangelio la expresión debe decir mucho más ya que para San Juan el espíritu con mayúscula es quien al descender y posarse sobre Jesús inaugura precisamente los tiempos mesiánicos es el espíritu quien confiere la purificación en el bautismo mesiánico el espíritu es quien opera el nuevo nacimiento en esa misma línea al tratarse ahora de la adoración al padre el espíritu con mayúscula será también el principio de un culto nuevo el culto propio de los tiempos mesiánicos y verdad con minúscula o y verdad con mayúscula la expresión en verdad en conexión con el adjetivo verdadero podría significar que la adoración al padre que tenga como principio al espíritu será un culto verdaderamente un culto auténtico pero si se subraya un posible origen ceguita de esa expresión en tal caso la tonalidad sería diferente ya que tendríamos una idea paralela a lo que nos dice el versículo 14 del capítulo primero de San Juan en el que hablamos de fidelidad firmeza permanencia entonces entonces así la adoración al padre en espíritu y verdad será un culto que nacido al impulso del espíritu será auténticamente interior sobrenatural y divino y consiguientemente firme estable y permanente pero si vamos al fondo de la teología de Juan es correcto pensar que el término verdad con mayúscula designa al mismo Jesús en primer término en los tiempos mesiánicos Jesús será la nueva casa de Dios el nuevo altar el nuevo santuario donde se localice la presencia de Dios además para Juan Jesús es la verdad pues él revela la verdad de Dios a los hombres y el espíritu que es el espíritu de Jesús es el espíritu de la verdad que conduce a los hombres a la verdad completa siendo así los verdaderos adoradores que busca el Padre son aquellos que al impulso del Espíritu Santo lo adoren en Jesús verdad la frase espíritu es Dios tenemos que tomar en cuenta que el término espíritu es predicado que carece de artículo determinado y es como la frase y el verbo era Dios por tanto hay que traducirlo como Dios es espíritu en el Antiguo Testamento espíritu es una idea que regularmente expresa no tanto un modo de ser opuesto a la materia cuanto a un principio de vida una actividad creadora y tratándose de Dios expresa un principio de vida más alta trascendente a las criaturas Dios es espíritu significa que Dios pertenece a una esfera superior a un nivel divino propio de él para San Juan el término espíritu encierra ese mismo sentido superior por tanto para adorar al Padre es preciso ser elevado por un principio de vida religiosa que esté al nivel de Dios la revelación de Dios sólo puede tener como principio a Dios el nacimiento a la vida de lo alto por lo tanto sólo puede venir de Dios y así la auténtica adoración al Padre debe brotar del impulso del Espíritu Santo la Samaritana recibe esta revelación sin penetrar en el misterio no comprende y como quien quiere terminar le dice la mujer sé que un Mesías viene es llamado Cristo cuando venga él nos lo anunciará todo en esa época los samaritanos esperaban un Mesías con el nombre de Tajet Bet el que vuelve o el que restaura más que un jefe guerrero para los samaritanos era un profeta como Moisés que traería una misión de orden religioso un legislador un revelador yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande esta última noción se entiende en el verbo que utiliza la samaritana anunciará todo ese Tajet reuniría judíos y gentiles y gobernaría gloriosamente sobre todos ellos en la séptima interlocución en el versículo 26 le dice Jesús yo soy el que te habla Jesús termina este diálogo proclamando abierta y claramente que él es el Mesías él es el personaje que se espera no está por llegar ya se encuentra presente es él está con ella le está hablando él es el que ha sido enviado por Dios para anunciar todo eso la misión mesiánica es una misión reveladora Jesús el verbo de Dios la palabra de Dios habla naturalmente de las cosas de Dios y así Jesús se identifica con el Tajé de las expectaciones de los samaritanos pero al declararse el Mesías es también consciente Jesús de que en él se cumplen los vaticinios de los profetas de que Jesús es el ungido por el Espíritu te invito a que le demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido descubrir y aprender por medio de este tema y del curso de teología bíblica del Espíritu Santo te damos gracias Trinidad Santísima porque nada sucede si no es por tu voluntad ya que ni la hoja del árbol se muere sin tu voluntad y sabemos que todo sucede para bien de los que te aman te damos gracias Padre porque nos amas y quieres lo mejor para cada uno y por ello dispones todas las cosas para que sepamos que eres nuestro Padre que tu Espíritu Santo que habita en nosotros desde nuestro bautismo nos ha permitido renacer de lo alto y nos da el agua viva para que podamos darte la gloria que solo tú mereces y adorarte en Espíritu y verdad gracias 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 Padre porque has revelado los misterios del reino a la gente sin te pedimos que por los méritos de tu amado hijo Jesucristo sigas derramando en nosotros el poder de lo alto la fuerza de tu santo Espíritu y que con su acción santificadora nos vaya transformando renovando y santificado te pedimos que infundas tu Espíritu Santo en nuestros seres queridos y en todas las personas que amamos especialmente te pedimos por quienes están enfermos para que de acuerdo a tu voluntad sane y a ti Madre Santísima te pedimos que intercedas por la paz en el mundo Amén sobre mí y toda cada parte de mi vida me disopla sobre mí de la brisa de la y toma cada parte de mi de mi vida me disopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor VII y lléname de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.